Hola amigos como están y bienvenidos a un nuevo video, hoy les vengo a presentar la clase de cazador, ya después les mostraré las otras clases de maestría y como digo siempre es mejor tarde que nunca, así que bueno dicho esto empecemos. Entonces empezaremos por cómo conseguir la clase, para desbloquear el cazador tienes que usar el arquero espiritual, tienes que derrotar a 200 jefes de dungeon, pero tienen que ser más de nivel 100. Y son jefes no mini jefes, como digamos si hacen la torre solamente les contará el jefe final. También una manera rápida de conseguir al cazador si es que es un nivel máximo es haciendo nightmares, porque al poder tocar cualquier dungeon les pueden tocar dungeons muy cortas, pero bueno ahora si pasemos con las habilidades. Ok entonces empecemos por la E que lanzaría una flecha que hace el triple de daño y deja un área alrededor que quema a los enemigos. Continuando tenemos la F que deja una trampa en el suelo, aparte de envenenar a los enemigos y atraparlos a los que la activaron. Y con el ulti lanzamos una gran flecha que deja un área que hace daño a los enemigos y cura al familiar. Como pueden ver ahí nos están curando. Ahora si pasemos a lo más importante del cazador que sería la captura de enemigos. Nada más para aclarar no pueden capturar cualquier enemigo, solamente los enemigos que tengan este símbolo en la parte superior. Ya cuando hayas decidido que enemigo quieres capturar le picas a la R y te dará un tiempo en el que lo puedes matar para capturarlo. Cuando lo hayas matado la habilidad de la R cambiará para que puedas invocar a tu familiar. También si se llega a morir su familiar no se preocupen ya que podrán volver a invocar el enemigo que capturaron mientras tengan recargada la habilidad de la R. Con su familiar invocado si vuelven a picarle a la R harán que aumente su daño por 7 segundos. Y por último si quieren cambiar a su familiar van a tener que deshacerse de la actual. Arriba de la R va a haber un botón que dice Release y aquí estará la opción para poder quitarlo. Y para agarrar a otro familiar simplemente van a tener que repetir el proceso de antes. Y bueno gente eso ha sido todo, espero les haya gustado y servido el video y nos veremos hasta la próxima. Adiós.